Buenas, soy Nash Cole y esta canción se llama Sopa. Se cayeron flores del balcón y un sombrero que les dijo adiós. Entreabierta la ventana hirió la mariposa que triste murió. Y empaqué para irme urgente a algún lugar. Fue Cantinflas y no Superman y fue pantalla y sin un final. Quedó al dente tiramuzón y el cartero que me mira mal. No pensé que sería inútil desempacar. Dejar las cosas cada una en su lugar. Como un acuerdo entre la habitación y yo. La habitación y una sopa que me hizo dormir. No es de gallina, es de codorniz. Solitaria quedó esa lombriz. Tanto que no sabía ser feliz. Mientras que en el barco llaman a Proallam. Y en las esquinas se abre un nuevo huracán. Y en el estadio suenan bombas policial. Suenan bombas policial. En la habitación y yo. En la habitación y yo. La habitación y yo.